Siga 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 Por el camino real Por donde pase mi caballo Siga Por el camino real Por donde pase mi caballo Mi mochila en el hombro Y mi machete terciado Y mi sombrero alón Para un hombre enamorado Siga 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 Cinder Cinder Cuando ve una linda muchacha Él se va de medio lado Y cuando ve una linda muchacha Qué caballo más enamorado Cinder 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 Mi caballo conoce el camino Por donde vamos todos los domingos Ya mi caballo conoce el camino Por donde vamos todos los domingos A visitar una linda muchacha Que en mi caballo Un paseo yo le brindo A visitar una linda muchacha Que en mi caballo Un paseo yo le brindo Cinder 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 Seeker! Seedr... 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 Por el camino real por donde pase mi caballo Con mi mochila en el hombro y mi machete terciado Y mi sombrero alón para un hombre enamorado Cinder 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 Sigue 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 Por el camino real Por donde pasa en mi caballo Con mi mochila en el hombro Y mi machete terciado Y mi sombrero alone Para un hombre enamorado Sigue 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 No, sin ya... Por, si caballo conoce el camino por donde vamos todos los domingos a visitar una linda muchacha que en mi caballo un paseo yo le brindo. Siga. Siga 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 Seed. 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 ¡Sigle! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Sigle! 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 Por el camino real, por donde paso en mi caballo Por el camino real, por donde paso en mi caballo Con mi mochila en el hombro Y mi machete terciado Y mi sombrero alón Para un hombre enamorado Paca, 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 paca En mi caballo Paca, 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 paca En mi caballo Paca, 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 paca En mi caballo 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 Paca, 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 paca Paca, 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 paca CINDER 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 ¡Paca, paca, paca, paca en mi caballo! ¡Paca, paca, paca, paca en mi caballo! ¡Paca, 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 paca, 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 paca en mi caballo! ¡Paca, paca, 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 paca en mi caballo! ¡Paca, paca, paca, paca en mi caballo! ¡Paca, paca, paca, paca en mi caballo! ¡Paca, 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 paca, paca en mi caballo! Seeker! 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 Seedr... Perú, hay nada. Seedr... 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 Con mi mochila en el hombro Y mi machete terciado Y mi sombrero alón Para un hombre enamorado Cinder 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 Mi caballo conoce el camino Por donde vamos todos los domingos Ya mi caballo conoce el camino Por donde vamos todos los domingos A visitar una linda muchacha Que en mi caballo, un paseo yo le brindo A visitar una linda muchacha En mi caballo, un paseo yo le brindo Seeder. Seeder. ¡Vamos a pasear! ¡Vamos a pasear! Seedr 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 Por donde paso en mi caballo Por el camino real Por donde paso en mi caballo Con mi mochila en el hombro Y mi machete terciado Y mi sombrero alón Para un hombre enamorado Cinder En mi caballo Cinder En mi caballo Cinder Cinder En mi caballo Es el mejor Por su paso moderado Y mi caballo Es el mejor Por su paso moderado Cinder 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 Paseo yo le brindo Sin dar una linda muchacha que en mi caballo Paseo yo le brindo Paseo yo le brindo Paseo yo le brindo Paseo yo le brindo ¡Sigue! 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 Cider 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 Por donde paso en mi caballo Por el camino real Por donde paso en mi caballo Con mi mochila en el hombro Y mi machete terciado Y mi sombrero alón Para un hombre enamorado Cinder Paca, 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 paca En mi caballo Cinder Paca, 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 paca En mi caballo Cinder Cinder Paca, paca, paca En mi caballo Cinder Y mi caballo es el mejor Por su paso moderado Y mi caballo es el mejor Por su paso moderado Cinder 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 ¡Cinder! 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 Cinder A visitar una linda muchacha que en mi caballo un paseo yo le brindo A visitar una linda muchacha que en mi caballo un paseo yo le brindo Cinder 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 There I go En mi caballito vamos a pasear Cinder 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 Solly! Ciudad! 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 Solly! Ciudad! Ciudad! Seedr... 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 Siga 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 Por el camino real Por donde pase mi caballo Siga Por el camino real Por donde pase mi caballo Con mi mochila en el hombro Y mi machete terciado Y mi sombrero alón Para un hombre enamorado Siga 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 Cine 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 Cinder Cinder A visitar una linda muchacha que en mi caballo, un paseo yo le brindo A visitar una linda muchacha que en mi caballo, un paseo yo le brindo Cinder 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 En mi caballito, andamos paseo Cinder 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 ¡Sidre! 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 ¡S Eva!. ¡S Eva! ¡S Eva! ¡S Eva!. ¡S Eva! ¡S Eva! ¡Oh oh oh! ¡S Eva! Por el camino real por donde pase mi caballo, con mi mochila en el hombro y mi machete Y mi sombrero alón para un hombre enamorado Cinder 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 En mi caballo En mi caballo Conoce el camino Por donde vamos todos los domingos Ya mi caballo Conoce el camino Por donde vamos todos los domingos A visitar una linda muchacha Que en mi caballo Un paseo yo le brindo A visitar una linda muchacha Que en mi caballo En mi caballo Cigar 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 En mi caballito Cigar 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Seedr... 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 Siga 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 Con mi mochila en el hombro Y mi machete terciado Y mi sombrero alón Para un hombre enamorado Cinder Paca, 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 paca En mi caballo Cinder Cinder Paca, 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 paca En mi caballo Cinder Paca, 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 paca En mi caballo Cinder 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 Paca, 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 paca En mi caballo Cinder CINDER oblido por donde vamos todos los domingos pa visitar una linda muchacha que en mi caballo un paseo yo le brindo a visitar a una linda muchacha que en mi caballo un paseo yo le brindo ¡Sigur! 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 Seed. 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 Seeder. 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 ¡Sidr! 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 Por el camino real por donde paso en mis caballos Por el camino real por donde paso en mis caballos Con mi mochila en el hombro y mi machete terciado Y mi sombrero alón para un hombre enamorado Cinder 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 Seedr... 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 Por el camino real por donde paso en mi caballo Por el camino real por donde paso en mi caballo Con mi mochila en el hombro y mi machete terciado Y mi sombrero alón para un hombre enamorado Cinder Paca, 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 paca en mi caballo Cinder Paca, 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 paca en mi caballo Cinder Paca, 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 paca en mi caballo Cinder Y mi caballo es el mejor por su paso moderado Y mi caballo es el mejor por su paso moderado Cinder 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 Seed. Seeger... 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 ¡Sidder! ¡Cinder! 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 Paca, 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 paca en mi caballo Cinder Paca, 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 paca en mi caballo Cinder Paca, 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 paca en mi caballo Cinder Mi caballo conoce el camino por donde vamos todos los domingos Ya mi caballo conoce el camino por donde vamos todos los domingos A visitar una linda muchacha que en mi caballo un paseo yo le brindo Cinder. Paca 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 en mi caballo. Cinder. Cinder. Paca 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 en mi caballo. Cinder. Cinder. En mi caballito va a pasar. Cinder. 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 Paca 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 en mi caballo. Cinder. Seager... 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 Seedr... 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 Por el camino real por donde pase mi caballo Con mi mochila en el hombro y mi machete terciado Y mi sombrero alón para un hombre enamorado Paca, 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 paca en mi caballo Paca, 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 paca en mi caballo Paca, 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 paca en mi caballo Paca, 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 paca en mi caballo Cider Y mi caballo es el mejor por su paso moderado Y mi caballo es el mejor por su paso moderado Cuando ve una linda muchacha, él se bate medio lado Y cuando ve una linda muchacha, qué caballo más enamorado ¡Cindar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Seedr... 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 Con mi mochila en el hombro Y mi machete terciado Y mi sombrero alón Para un hombre enamorado Cinder Paca, 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 paca En mi caballo Cinder Cinder Paca, 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 paca En mi caballo Cinder Paca, 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 paca En mi caballo Cinder 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 Paca, 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 paca Cinder Paca, 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 paca Singa 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 a visitar una linda muchacha que en mi caballo un paseo yo le brimbo Cinder. Cinder. Paca, 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 paca en mi caballo. Cinder. 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 ¡Vamos! ¡Sí!